les quería mostrar un vídeo mejor del striker m 1128 striker mgs y este es un vehículo que se compró y se distribuyó a algunas divisiones de infantería mecanizada pero que al ejército de eeuu no le termina de convencer no es un vehículo completamente satisfactorio por una serie de motivos el tema de la torreta automatizada o sea la torre que tiene cargador automático para su cañón de 105 milímetros la ubicación está muy alta en el vehículo y eso hace que la silueta sea igualmente alta el striker mgs se detecta se ve desde mucha distancia también esa situación alejada del centro de gravedad del blindado hace que en el momento del disparo se produzca una sacudida bastante fuerte bastante interesante que a la larga afecta a los sistemas y afecta a también componentes de la suspensión el striker normal versión transporte de infantería puede incorporar una serie de blindaje tipo aplique y blindaje en jaula para atrapar a las cabezas de rpg 7 o sea los lanzadores lanzacohetes antitanque en este caso el m128 debido al peso adicional del 105 milímetros y de sus sistemas tiene que manejarse con el blindaje base por ese motivo el blindado es vulnerable a disparos de 12,7 perforantes en el frente y de 7,62 perforantes en los laterales y eso lo deja vulnerable si tenemos en cuenta que es un vehículo que debe acercarse a donde está la infantería para dispararle a un supuesto enemigo atrincherado el striker queda vulnerable a esos digamos vehículos de alta movilidad insurgentes que son principalmente camionetas toyota con armas en su caja que pueden ser ametrallados de 12,7 de 14,5 que digamos las capacidades perforantes de la 14,5 rusa son muy buenas incluso cañones antiaéreos de 23 milímetros que podrían eliminar a este blindado bastante con bastante contundencia en definitiva lo que va a reemplazar al striker es ese programa mpf que yo les mostré en vídeos anteriores va a ser un vehículo de oruga con una silueta más baja la parte interesante la parte más interesante desde mi punto de vista es que al utilizar tanto este sistema como el futuro mpf un cañón de 105 milímetros esto fuerza al ejército de eeuu a seguir desarrollando y mejorando las prestaciones de ese calibre un calibre que se decía hace algunos años atrás que estaba completamente obsoleto al puesto número 6 de la clasificación de la potencia de fuego definitiva llega la solución de la infantería de los eeuu para atacar objetivos difíciles el sistema de armas móvil striker origen eeuu coste cinco millones de dólares peso 18 toneladas longitud 7,3 metros cuando el ejército estadounidense tomó la decisión de montar la infantería en los superveloces vehículos blindados striker se dieron cuenta de que iban a necesitar una gran potencia de fuego que estuviera a la altura tener ventaja en la potencia de fuego es absolutamente esencial propulsado por su motor turbodiesel cat c7 el sistema de armas móvil striker es literalmente el arma más rápida del oeste hace el trabajo de un tanque de batalla pero es más ligero el striker es capaz de velocidades sin precedentes en un tanque puede alcanzar 113 kilómetros por hora en cuanto los combatientes de primera línea solicitan ayuda su letal cañón de 105 milímetros puede estar disponible en minutos lanzando proyectiles a una velocidad de 1,4 kilómetros por segundo cada vez que este cañón dispara te deja sin dientes es un arma muy poderosa para acomodar ese letal cañón el striker de 7,3 metros de largo tiene una torreta adicional que aumenta su altura en 90 centímetros esta es la pieza central esta cosa destroza tanques elimina vehículos de transporte de tropas acaba con soldados destruye búnkeres reforzados acaba con todo lo que se te ocurra podría volar ese edificio si estás en el extremo equivocado del cañón de 5,8 metros de largo el sistema de armas móviles striker se vuelve un infierno sobre ruedas con sólo presionar un botón la tripulación puede disponer de hasta cuatro tipos diferentes de munición para enfrentarse a diversos tipos de objetivos tenemos a pds que son proyectiles anti blindaje de casquillo desechable es lo que usamos para tanques y vehículos blindados el obús básicamente contiene un núcleo de aleación de tungsteno dentro genera un montón de energía cinética porque viaja a unos 1.600 metros por segundo ese dardo letal atravesará la armadura de un tanque a distancias de hasta 2,4 kilómetros tenemos HEP que son explosivos plásticos de gran potencia utilizados básicamente para destruir búnkeres y por último está la antipersona es como un enorme cartucho de escopeta que contiene dos mil 68 balines de tungsteno que te dejan hecho papilla durante el combate artillero y comandante colaboran para atacar hasta a 10 objetivos diferentes por minuto mientras el artillero ataca destruye otros objetivos yo puedo usar este monitor a través de una cámara situada en la parte superior del carro y encontrar otros objetivos para él ya que puedo asignar a qué objetivo va a disparar a continuación simplemente presionando este botón como se puede ver la torreta se mueve automáticamente hacia lo que estaba apuntando sin que el artillero tenga que hacer nada objetivo asegurado el obús de metralla de 105 milímetros desata una tormenta de dos mil 68 balas con un rugido ensordecedor el sistema de armas móvil ya ha demostrado ser efectivo puede atacar a una gran variedad de objetivos el diseño es una adaptación de modelos anteriores que se puede atacar a una gran variedad de objetivos de la